El Evangelio de hoy El Evangelio de hoy El Evangelio de hoy está tomado de Mateo 16, del 13 al 20 donde Jesús consulta con sus discípulos como haciéndonos una encuesta de quién es Jesús para la gente ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le preguntan lo que han escuchado de la gente Uno dice que eres con el Bautista Otro dice que eres Jeremías que eres Elías o uno de los profetas Pero luego les devuelve como la encuesta a ellos mismos Y ustedes, ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro toma la palabra y dice ¿Quién es el Mesías? El Cristo El Hijo de Dios mío Y Jesús le responde Bienaventurado Pedro Porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino que te lo ha revelado mi Padre Esa identidad de Jesús como el Hijo de Dios procede precisamente del Padre que nos lo revela En Mateo 11, 25 dice Nadie conoce al Padre sino el Hijo Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Y aquí en el Hijo se lo quiere revelar Y se lo ha revelado a Pedro Y por eso Jesús le felicita a Pedro Y no solamente que le felicita sino que le dice Pues yo te digo Pedro que tú también eres Pedro Fíjate que allí está cambiando le está cambiando de nombre le está revelando el nombre el nombre de Navidad significa mi identidad y mi misión ¿Cuál es la identidad de Pedro? ¿Y cuál es la misión de Pedro? La identidad de Pedro es que es Hijo de Dios La identidad de Pedro es que es un discípulo llamado por Dios y llamado por Jesús Y la identidad y la misión ¿Y cuál es la misión de Pedro? Yo te digo Pedro que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las cosas del infierno no prevalecerán no prevalecerán contra ella y tú te doy las llaves del reino de los cielos para que tengas el poder de atar o de desatar y eso es muy bonito esa misión que Jesús le confía a Pedro pero quedémonos con una cosa el encuentro el intento ¿Qué es lo que nos hace conocer a Jesús y responderle a Jesús y seguirle como su discípulo como su apóstol? Pues ese encuentro personal con Él a través de la oración a través de la escucha de la palabra a través de esos encuentros eucarísticos aquí en esta capilla de la reliquia en cualquier lugar donde tengas ese encuentro personal con Jesús dice una canción muy bonita es imposible conocerle y no amar amarle y no seguirle es imposible entonces de que yo conociendo a Jesús yo no me enamore de Él y que le corresponda también ayudándole a que otros le conozcan y amole al Señor que nos dé esta gracia de conocerlo más a través del encuentro con Él en la oración y de amarle más a través de ese encuentro personal donde lo recibimos a Él y donde Él se mete dentro de nosotros y quiere ir con nosotros para que otros también le conozcan le amen y le sigan feliz domingo para todos y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no 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 Gracias por ver el video.